Hola que tal amigos de Vito TVO, hoy tengo el gusto de poder compartir con Sergio Briones, un director y productor bastante conocido en Ecuador y también en Norteamérica, alguien que la mayoría de ustedes tienen que conocer porque ahora está lanzando un nuevo proyecto que va a estar lanzado en la plataforma de Netflix, es una segunda parte pero adaptada a una primera, cuéntanos un poquito más acerca de ellos. Hola que tal, para toda la gente que ve la señal de Vito TVO, si, estoy sacando una segunda parte de una película que yo grabé en el 2009, junto a artistas norteamericanos, artistas venezolanos, colombianos y ecuatorianos, la película se llamaba Cuentos sin hadas, fue una película muy cruda, muy dura, que trataba acerca del tráfico infantil, en ese tiempo era muy duro el tema, puesto que nadie lo entendía, como podía ser una película de algo que no existe, y mira que a través de 2009 para acá se han dado tantos acontecimientos y crueldad que se hacen contra de los niños o con los niños, y realmente da vergüenza como algunas personas realmente toman estos temas tan sensibles como para hacer dinero, entonces yo creo que es una bajeza muy grande, y por eso estoy lanzando una segunda parte, Cuentos sin hadas 2, pero debido a que tengo convenios con la empresa Adler de Los Ángeles, el nombre se le cambió a The Devil Outside, que sería una parte de uno de una saga de tres películas, en total serían como cuatro películas. ¡Guau! Cuatro películas, y algo que muchos ecuatorianos no tienen ni el conocimiento, ¿no? Bastante interesante poder también mencionarlo acá, y algo bastante también importante que debemos mencionar aquí es acerca de cómo tú puedes también, dentro de este proyecto, concientizar, luego de este tema bastante controversial. Sí, lo que pasa es que siempre hay que llegar de una manera educativa a las personas, y tratar de darles en la cabeza las cosas que están bien y que están mal, y agarrar un poco de la decencia de lo que puede decirse del mundo actual, porque ahora si tú ves una televisión o reportaje, o muchas veces parándola, parece que uno ve la farándola de un mercado popular del submundo, entonces ya no ves el proyecto, la persona que se destacó, la persona que ha ganado Grammys, lo que aparece. Mira, yo tengo un amigo que trabajó aquí en un canal, que se fue a Estados Unidos, fue director de un canal, y ganó 15 premios Emmys, y hasta el día de hoy se llama Darwin Robles, hasta el día de Darwin Robles se lo comenta en ningún canal, 15 premios Emmys que no lo ha ganado nadie, ecuatoriano de Manaví de Rocafuerte. Miren, es bastante importante también mencionar, no solamente en el mundo de la televisión, sino también en el cine, hay talento ecuatoriano, más que nada porque se comenta que aquí en Ecuador, más que nada en Guayaquil, no se valora este arte, que es bastante interesante y que todos consumimos. Sí, mira, a mí me impresiona la cantidad ecuatoriana, que no es mucha, pero tampoco es poca, que está en Hollywood. Si tú ves la película Bumblebee, Enrique Chediac, que es el director de fotografía de Bumblebee, es de Quito, él es de Cumbayá, entonces él es el director de fotografía de Hollywood, ¿por qué no nombrar a un Enrique Chediac? Y nadie lo conoce, entonces puede hacer muchas cosas por allá y nadie se entera por acá, porque quizá no vende o tal cosa, pero nosotros los que hemos hecho algo diferente, en mi caso para trabajar para Marvel Studios, para trabajar para Universal Studios, para mí ha sido una experiencia muy grande, porque hace unos tres años, por decirte, yo era Iron Man, vestía el traje de Iron Man para Avengers Infinity War, y ahora estoy haciendo una película de mi propia autoría. Interesantísimo, ahora imagínate tener a un ecuatoriano representándonos allá en un proyecto bastante grande que nosotros consumimos y que ni siquiera sabíamos. Ahora cuéntanos también más detalles acerca de esto, porque tienen que conocer quién es Sergio Briones. Bueno, vayan para Google, es muy extenso, es muy extenso lo siguiente diría de mi carrera, aparte yo me considero como un trabajador a diario, mucha gente me dice, pero eso es vanidad también, no reconocer lo que tú has hecho, y lo que pasa es que para mí la vida sigue, y lo que quedó atrás como que te estanca. Para mí el pasado es como una mala relación, si tú no tienes un compañero que te impulse, sino que te estanque, tu vida se fue para atrás, entonces siempre vibras del recuerdo, mucha gente que vive del recuerdo, yo vivo de lo que va a suceder mañana, aunque el hoy es sumamente importante. El pasado también, porque de los errores que uno aprende del pasado y es cómo puede tomar la decisión para adelante. Sabes que en mi vida, en el pasado, lo único que me acuerdo son de los cimientos de donde vengo, yo soy de Puerto Viejo, Manaví, y aunque soy americano, nunca me olvido de que también tengo esos cimientos manavas, ese es el pasado que yo recuerdo, ahí el resto para mí, o sea, ya no existe, y se tiene que tener buena memoria y mala memoria, y para las cosas malas siempre se tiene mala memoria. Muy bien, entonces ni para atrás ni para coger impulso, como dicen por ahí, entonces, ahora, ¿cómo ha sido también el proceso de poder entrar a esta plataforma de Netflix, que para muchos puede ser un poco complicado? Bueno, es la responsabilidad de hacer un buen proyecto, un proyecto que tenga todas las de la ley, no te puedes, yo por decirte, yo tengo cuatro películas que ya he hecho a nivel internacional, pero creo que la primera fue más vanidad que otra cosa, para decir, ah, mira, yo soy director, productor de cine, pero ahora yo lo veo más o menos como un negocio, la película que está ahorita para las plataformas de Netflix, gracias a la compañía Adler de Los Ángeles, va a estar para Prime, va a estar para Netflix, va a estar para Hulu, y para HBO Max, entonces, estoy esperando hasta que ellos me digan que he completado todos los segmentos para poder esto, ponerlo al aire, porque tiene que cumplir ciertas normas de audio, ciertas tomas de closed caption, que son los subtítulos para las personas justamente que quieren leer o que no entienden inglés o que están todo el rato haciendo, para que lo entiendan, entonces, yo creo que ya como que la vanidad quedó a un lado y lo ves la onda como negocio. ¿Ha sido difícil? Sí, yo creo que el camino ha sido bastante pedregoso, pero nada que no se pueda cruzar con un buen carro. Perfecto, entonces, aquí tenemos a Sergio Briones. ¿Algún mensaje también que les quieras dar a todos los ecuatorianos o norteamericanos que también van por este mismo camino? Claro que sí, Ecuador es mucho más grande que sus problemas. Yo, me da mucha pena que en Estados Unidos circulan las noticias que no viajan a Ecuador, gracias a todo el alto criminalístico. Digo, solamente en Guayaquil hay como más de dos millones de habitantes, y de los cuales salen dos personas en moto a dañar a alguien y ya eso se vendió. Entonces, nos estamos vendiendo al mundo muy mal, muy mal. Y, por favor, paren de vender tanto a esta ciudad hermosa como es Guayaquil, de una manera fatal solamente para vender o para tener likes o para tener seguidores. Guayaquil es muy hermoso. Yo estuve en Puerto Santana y hay ladrones como en todos lados y estuve en el parque ayer y estuve en muchos lados tan lindos donde la gente es honesta, quiere trabajar, necesita de turistas, necesita de turismo, necesita que venga más gente para poder alimentar a sus familias, a sus hijos. Por favor, respeten la ciudad aquí en Guayaquil, no la ensucien. Y un llamado, por decirte, ayer estuve en el barrio de las Peñas, parte de la vista del barrio de las Peñas, de la ría Guaya, es basura. Por favor, a la gente de medio ambiente, para la gente de municipalidad, no solamente en épocas de elecciones, vamos a limpiar ese sector del barrio de las Peñas, que no sea tanto basura. No sé si esto es positivo o negativo decirlo, pero realmente yo lo digo de mucho corazón. Es bastante importante también que venga de un profesional como tú, Sergio Briones, aparte de que toda esta situación que está sucediendo aquí en Guayaquil, a nivel de Ecuador, es algo que mancha toda la cultura y riqueza que tiene el país. Entonces sí es importante mencionarlo. Ahora ya retornando un poquito, ya para finalizar, ¿ya cuánto tiempo nomás nos queda para poder disfrutar de esta segunda parte de Los Cuentos y Rades? Bueno, si alguien quiere ver el tráiler, está en YouTube, está como The Devil Outside, va a estar muy bueno, está hecho con actores norteamericanos, y me llevé a un actor ecuatoriano que se llama Pepe Sánchez, que él trabajaba en la serie Emergencia hace mucho tiempo, él está también el protagonista y realmente estoy muy contento de poder aportar y ayudar a las personas que realmente necesitan hacer algo y expandirse un poco a nivel internacional. Perfecto, ahora tus redes sociales para que te vayan a seguir y para que también conozcan un poco más de todo lo que haces a diario, más que nada. No, no me sigan, no me sigan realmente. No, 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 es que realmente yo soy una persona que vive de las energías, de las personas, y la envidia es muy común, y yo prefiero alejarme de la envidia y decir, yo tengo mil seguidores, tengo millones de seguidores. No me sigan, porque mientras menos se enteren, más salen más fluidos todos los proyectos. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar todos tus proyectos? Solamente ponen en Google Sergio Oriones y ahí pueden leer todos los países que he hecho y todas las películas que he hecho. Perfecto, para mí ha sido un gusto, Sergio, de verdad, un placer, porque realmente yo también soy un poco aficionada en este mundo del cine y conocer personas como tú me incentivan también y a todas las personas que van en el mismo camino me incentivan a que sigan adelante. Así que, por favor, a valorar el arte y a valorar a nuestros ecuatorianos. ¡Qué bueno, Maricris, que hayas podido tener la oportunidad de entrevistar a un director de renombre como lo es Sergio Briones. Yo creo que es alguien con una gran experiencia y es un orgullo para el país saber que tenemos talento para exportar, que hay personas que se dedican a esto, que realmente nos están dejando bien en otros lados del mundo y a veces ni siquiera tenemos el conocimiento de que estas cosas están pasando. Sí, así es. La verdad que yo también me siento bastante placentera el hecho de poder conversar con un gran realizador cinematográfico, le podemos decir, porque no solamente ha estado participando como director, como productor, pudimos ver también dentro de los clips que se graficaban que él también ha sido parte de algunas cintas bastante conocidas. Protagonizó Iron Man. Imagínate, tener un ecuatoriano en Estados Unidos realizando bastantes proyectos audiovisuales en conjunto, no solamente con gente ecuatoriana, sino también gente que conoce allá. Ahora, él me comentaba también que había llevado a un ecuatoriano de acá para realizar ese proyecto, que ya tenía bastante tiempo, era un proyecto referente a la pornografía infantil, algo que se adapta también a la actualidad. Es por eso que lo quiere como reformar o actualizar también, pero en ese tiempo no tenía tanto alcance. Y ahora que tiene todas las posibilidades y la plataforma lo quiere lanzar en la plataforma de Netflix, algo que para muchos cineastas o que van en el mismo camino, realizadores de cine, más que nada, sí se les hace un poco complicado, aparte por las características, por el dinero también, porque las características que pide también la plataforma son bastante altas. Entonces, para poder tener este tipo de características en un producto, en un material como las cámaras, incluso los editores de videos, muchos elementos que se necesitan para realizar un producto final audiovisual, se necesita de productos caros. Entonces, algo que sí, aparte no solamente de eso, sino también las ganas, la experiencia y como él le decía, él jamás regresa al pasado. Él siempre tiene la visión a futuro, siempre para adelante y como yo justamente le decía, atrás ni para coger impulso. Y eso es lo que él ha podido también entregar dentro de sus proyectos, dentro de su productora también, Sergio Briones, donde nos ha comentado bastantes situaciones. Lo que llama la atención es el hecho de que él sea conocido quizás a nivel internacional y no aquí en Ecuador. Y es por eso que también resaltaba bastante el hecho de que tenemos que aprender a conocer lo nuestro, a apreciarlo y a valorarlo. Más que nada, este séptimo arte como se lo conoce del cine, ¿no? Porque aquí en Ecuador no es tan valorizado y es por eso que tenemos que recurrir a otros países. Pero hay que tener el conocimiento que él empezó aquí. Empezó aquí y ya su maestría, sus demás conocimientos fueron allá. Y obviamente también de manera profesional fue en Estados Unidos. Entonces hay que resaltarlo, hay que conocer lo nuestro. Y obviamente ya una vez conociéndolos, y aquí Vito te veo, creo que es uno de los canales principales donde irán a notar bastante talento ecuatoriano y nosotros bastante orgullosos. Así es, Maricris. Y la verdad que algo que me gustó mucho dentro de la entrevista, que tú tuviste la oportunidad de comentarle a él, es que el trabajo que él estaba haciendo, de cierto modo, servía de inspiración para otras personas. Como tú, por ejemplo, que a ti esto te apasiona mucho. Y me da mucho gusto porque siento que a veces a la juventud o a las personas que están iniciando o están empezando a explorar ciertas ramas del arte, les falta esa motivación. Porque ven que dentro del país tal vez no hay un abanico de oportunidades que tal vez sí pueden conseguir en otros lados. Pero es bueno siempre que hay personas como Sergio Briones que ya lograron establecerse, que ya lograron crearse un nombre dentro del mercado. Y obviamente generar trayectoria. Porque son personas que sirven para ser ejemplo de otras personas, para motivar a otros seres humanos. Y me gustó mucho la actitud de él. La verdad que a mí personalmente esta entrevista me gustó mucho porque siento que fue muy fluida, muy genuina. O sea, se vio la seguridad de él. Se vio que es una persona pulcra, transparente. Y que sabe mucho. Porque hay personas que cuando logran lo que él ha logrado es difícil conservar esa humildad. Pero en el caso del mismo es una persona que se mantiene intacta en cuanto al tema de humildad, que tiene esa facilidad para enseñar, que te transmite lo que sabe sin hacerte sentir mal. Y eso yo creo que es algo muy bonito y que se debe valorar y que se debe fomentar dentro de las personas que están dentro del medio. ¿Sabes lo que yo destaco más, Natasha? El hecho de poder topar estos temas bastante controversiales y fuertes de la sociedad en un mundo o en esta generación, en este siglo, que es bastante complicado ya toparlo. Y él se arriesga a eso. No solamente por eso, sino también las leyes que usan dentro de otros países donde van a poder consumir también ese producto ecuatoriano como ya se ve y como lo he dicho también en la plataforma de Netflix. Tienen un alcance masivo. Entonces, importante eso, ¿no? Un cuento de Sinadas, como lo decía él, su proyecto era Cuentos Sinadas, que ahora lo ha tratado de reformular, actualizarlo y ahora le han puesto un nombre diferente para que obviamente tenga la aceptación dentro de la plataforma como The Devil Outside. Igual vamos a estar pendientes de lo que vaya a estar haciendo también Sergio Briones. Para mí un placer y como ya lo decíamos también, nosotros apoyamos todo el arte ecuatoriano.